Música Soy María Elena Rodríguez Lara, he estado aquí en la UAM Xochimilco hace 36 años, un rato ya de trabajo. Soy doctora en educación por la Universidad de La Habana. Se hizo una reforma constitucional de la educación. Una parte importante de esta reforma requiere de un diagnóstico. La CEP había estado recabando de manera periódica y exhaustiva la información de las escuelas, de los maestros, mediante un formato que ellos manejan desde hace tiempo, que se llama el formato 911, pero que siempre tiene vacíos. Es insuficiente, los datos de las escuelas generalmente no se tienen. Y entonces, en el encargo que le hicieron al INEGI fue el de captar las características específicas de las escuelas, de los maestros y de los alumnos, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, de la educación básica y de la educación especial, como una muestra fina de lo que pasa en las escuelas. Los objetivos de este censo, se le denomina CEMAVE, los datos de este censo, pretendían, bueno, por un lado, de disponer de la ubicación geográfica, con métodos georreferenciales, incluso por manzana, de todos los inmuebles. Ese es un tema, absolutamente todos los inmuebles. Conocer la situación de la infraestructura instalada. Y por otro lado, tener un registro de los datos personales de todo el personal, tanto administrativo como de los maestros, porque también es interesante que en la encuesta salen los datos de todo el personal administrativo. Y además, también contar con el registro de todos los alumnos, según el grado y el nivel educativo. Como vemos, es un trabajo muy, muy fino. Y ahí están los datos, ¿no? En el mes de marzo, el mes pasado, se publicaron los datos. Uno puede consultarlos en la página de INEGI, de manera bastante insuficiente, por cierto, porque no está todo el registro de manera pública, pero puede uno más o menos visualizar algo de los datos que se tienen. ¿Qué es lo que se llama? Nosotros sabemos que la educación en México, desde hace algunos años, se ha ido constituyendo en circuitos diferenciados de calidad claramente y fuertemente desiguales. Encontramos escuelas de educación básica pública con unos niveles altísimos y otras escuelas que tienen una infraestructura realmente pobre. Y podríamos incluso ver en lo más fino y vamos a encontrar que estos circuitos diferenciados de calidad, que tienen que ver con muchos aspectos, sobre todo de carácter social, pues llevan al terreno de una enorme desigualdad. En la historia de la educación en México hemos tenido varias reformas. En el sexenio anterior fue la reforma que cambió los planes y programas de estudio, se metieron hacia el asunto de los temas transversales que ahora también se retoma desde otra perspectiva. Y entonces lo que viene de novedad es otra reforma. Pero resulta que cada vez que tenemos una reforma que modifica algunos asuntos de la reforma anterior, al final de toda la vuelta, cuando llega la siguiente reforma, todavía no se han solucionado los grandes problemas que tenemos en las escuelas con los maestros, con la formación de los maestros, con los materiales educativos, con la puesta en punto de los planes y programas de estudio, y entonces se hace la reforma. Las reformas se han convertido en nuestro país como un sentido de darle a la reforma una connotación un poco mágica, ¿verdad? El modificar la constitución va a resolver, cuando en realidad es en la práctica de todos los días, y en las distintas zonas del país, ahí en los lugares con los maestros donde tiene que resolverse. Pero la cuestión es, ahora que tenemos esta información, frente al complejo sistema educativo que tenemos en México, ¿qué vamos a hacer? Y más allá de encontrarnos con los anuncios amarillistas mediáticos, tendríamos que ver qué capital social va a generar ahora el Estado, porque el Estado tiene que hacer una regulación, desde la regulación estatal, y generar políticas públicas muy específicas para los casos también específicos que se están encontrando. O sea, la política tendría que ser, en este sentido, también diferenciada. Y, pues bueno, de otro lado, la exigencia al gobierno y al propio Estado de una mayor atención al tema educativo en nuestro país para atender todas las inequidades, todas estas desigualdades, toda la diferenciación que existe es fundamental.